Hola chicas, bueno pues para este look lo primero que yo voy a hacer hoy es arreglarme muy bien las cejas porque para un look de lentes el área de las cejas es vital tenerla pues muy muy bien arreglada Tengo por aquí tengo mi espejo y bueno voy a comenzar a rellenarlas, las cejas, ¿no? de una manera pues muy natural, que no se vean copiosas ni tampoco se vean demasiado finas bueno como ustedes las prefieran realmente pero para mi gusto me gustan muy naturales El área de los ojos con esta base o prebase de sombras, esta es de Makeup Factory como pueden ver acá es una que me recuerda mucho, muchísimo a la Primer Potion de Urban Decay bueno nada, por todo el párpado para que nuestros colores pues se aviven, se asienten muy bien y perduren y aquí voy a utilizar a Soft Ochre, se llama este color y les voy a mostrarles un amarillo ocre es un amarillo, como pueden ver, no es demasiado, demasiado visible puedes aplicar ya sea una sombra en crema o una crema, esto va a ser nuestro fondo no necesariamente vamos a tener el ojo en este tono, de este tono pero sí que vamos a necesitar pues aclarar un poco ese fondo blackground, sombra en crema, negra y con este color de sombra vamos a comenzar a trabajar ustedes van a tomar una buena cantidad, ahora no mucha, mucha pero sí vamos a enfocarnos aquí en la parte exterior del ojo sobre todo y vamos a ir aplicándola abrimos el ojo para ver dónde está nuestra cuenca y no pasarnos demasiado de ahí el producto pues llegará un momento en que se va a secar y por qué prefiero los productos en crema, porque no se caen aquí debajo tú no vas a tener el problema de volver a aplicar el corrector porque se te cayó porque te hiciste un desastre, nada por el estilo recuerden una cosa, aquí en el inicio del lagrimal aquí vamos a dejar una brechita para otro tono más tarde o sea, lo importante es aplicar este negro como lo estoy haciendo ahora simplemente en esta área y comenzar a difuminar sobre todo difuminar suavemente tratar de sacar ese color hacia afuera por aquí, el área externa, para ir conectando y así debe irse viendo al principio solamente pasar esta sombrita en crema en el exterior, aquí en el rabillo del ojo que se llama los metal de la paleta es este miren, este de acá es un color un tanto oscuro, es gris es como un gris metálico y lo voy a tomar con este pincel ese gris así, unos ligeros toquecitos sacudo el pincel y me voy aquí al rabillo del ojo y aplico ese gris aplico ese gris aquí me voy moviendo hacia el centro del párpado móvil con ese gris de la paleta así se ve lo tomo y voy a tomar el pincel difuminador voy a comenzar a fundir suavemente como pueden verlo acá ahí me está dando el sol que bonito y ahí aplico ese marrón se conjuga este marrón será mi color de transición un pincel de difuminar para suavizar aquí arriba sobre todo esos tonos prepararnos para tomar un tono más claro aún de la paleta como un vainilla con algo de brillo lo voy a colocar primeramente aquí comienzo del ojo con el virgin ven ahí que se están fundiendo y por supuesto voy a colocar también el mismo color debajo del hueso de la ceja aquí mismo para dar un poquito de vida al arco de la ceja darle un poquito de vida con ese tono voy a delinear por fuera voy a hacer el efecto pestañas tupidas que por fuera me voy a dar unos punzones con el lápiz negro y solamente hasta la mitad del ojo no lo lleves hacia adentro esos punzones sino hacia la mitad del ojo igualmente de este lado va a falta arreglar algo por aquí el proceso de difuminar es muy importante sobre todo aquí una sombra negra cualquiera que tengas a mano yo voy a tomar esta es negra y es mate no tiene brillo con un pincel así biselada angular voy a irme un poquito al rabillo de mi ojo miro hacia el frente así y voy aquí marcando un poquito de ese negro lo voy adentrando así al rabillo del ojo de todas formas lo voy a suavizar un poco ahora bien amigas la parte que más me gusta de este maquillaje es este toque que les voy a dar con este lápiz plateado a la línea de agua este es el 415 el color 415 de Kiko y voy a pasarlo por la línea de agua pero también observen no solamente por la línea de agua arriba también como pueden ver aquí bueno así se va viendo el look antes de aplicar la máscara voy a aplicar este iluminador que se llama Sherry Blossom Girl de Essence y lo voy a aplicar por aquí alrededor del ojo aquí esta es la Curvy Brush de Aiko y tiene así este aplicador muy curvilíneo como siempre me gusta contornear un poco así vamos contorneando una cosa que sí voy a requerir en este maquillaje siempre es un colorete así bonito color melocotón quizás algo que resalte tus mejillas porque no solamente los ojos van a ganar aquí protagonismo recuerde que vamos a poner unos lentes y que los lentes nos van a restar un poco en el maquillaje de los ojos un colorete pues bonito un colorete que te resalte las mejillas bueno de acuerdo a la estación del año y como labial me voy a aplicar hoy el Vegas Bolt este tono que es coral también lo puedes variar a tu gusto yo creo que los tonos de los ojos yo creo que van casi con todo te puedes poner un color carne te puedes poner hasta un rojo pero no muy fuerte recuerden que pueden hacer más énfasis aún en las mejillas que te puedes poner tus lentes verte bonita maquillada sin ningún tipo de problema ay tengo que quitarme los de inmediato porque tengo los de contacto entonces ponerme estos significa tener doble esa doble intensidad y no es fácil bueno nada amigas gracias por verme espero que este maquillaje les haya servido especialmente a la persona que me lo solicitó que me lo pidió por acá que es Pati voy a poner el nombre de su canal por aquí al lado porque no recuerdo el nombre completo pero yo sé que ella me había insistido en este maquillaje a mí se me pasaba se me pasaba y nada ya por fin un beso para todas gracias por por verme gracias por acompañarme gracias por ver